El de Acteal es uno de los episodios más tristes e indignantes en la historia de México. Es un episodio de abuso de parte de un Estado violento que atentó contra sus propios ciudadanos. Acteal es un poblado en el municipio de Chenaló, en los altos de Chiapas. En la segunda mitad de la década de los 90, en esa zona se estaba dando un enfrentamiento intenso entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y grupos paramilitares creados por fuerzas del Estado y el gobierno federal. Era guerra de guerrillas. Ahora, esa también es la zona en la que viven las abejas, que son un grupo maya-soxil-pacifista y cristiano que tiene demandas y causas sociales legítimas. Las abejas siempre simpatizaron con el ZLN y pedían cosas muy parecidas a los zapatistas, pero se negaban a participar en la guerrilla. Son un grupo religioso muy organizado, pero sobre todo en serio pacífico. Y esto no le importó al Estado mexicano. El 22 de diciembre de 1997 a las 10 de la mañana, mientras las abejas rezaban y ayunaban en una ermita, 60 paramilitares organizados por el gobierno abrieron fuego en su contra. Perdieron la vida 45 personas, entre ellos niños y mujeres embarazadas. El ataque duró 7 horas y las víctimas habrían sido heridas por la espalda. Hay quien dice que la policía estaba a 200 metros del lugar, que sabía lo que estaba pasando y no hizo nada. Obviamente las fuerzas de seguridad nunca llegaron a defender a las abejas. Ahora, puede ser que esto haya sido parte de la estrategia militar del momento para debilitar al ZLN. En la guerrilla muchas veces no se ataca al enemigo, sino a quienes sustentan, apoyan y simpatizan con el enemigo. Fue un escándalo internacional. El presidente Zedillo salió a decir que se había tratado de un problema entre grupos indígenas, lo cual no era cierto. Fueron señalados el alcalde de Chenaloja, Cinto Arias Cruz, quien en teoría le había dado las armas a los paramilitares, el gobernador Julio César Ruiz Fierro y otros políticos de alto rango. Pero al final, como vivimos en el país de la impunidad, hubo algunos despidos, algunas personas estuvieron presas un tiempo, pero eventualmente se les liberó y de los autores intelectuales hasta la fecha no se sabe nada.